Si tienes un sitio web hecho en Wordpress y no lo has actualizado, podrías estar enfrentando varios problemas de seguridad y también problemas técnicos. A continuación, te explicamos algunos de los problemas que podrías estar enfrentando. Cada actualización de Wordpress corrige vulnerabilidades conocidas de versiones anteriores. Si no actualizas, tu sitio podría estar expuesto a riesgos de seguridad y podrías ser vulnerable a ataques. Las actualizaciones a menudo incluyen mejoras en la funcionalidad, lo que significa que si no la actualizas podrías estar perdiendo algunas funcionalidades útiles que podrían ayudar a mejorar tu sitio web. Los plugins necesitan actualizarse constantemente. Si no lo haces, podrían entrar en conflicto con tu versión actual de Wordpress, lo que podría causar errores y problemas técnicos en tu sitio web. Si no actualizas, tu sitio podría empezar a sufrir problemas de rendimiento, como tiempos de carga más lentos y errores. Si tienes un sitio web hecho en Wordpress y has experimentado estos problemas, Código TEC puede ayudarte. Contáctanos para más información.